Un placer recibirlos y darles la bienvenida. Comienza Salto Visión, jornada de este miércoles 15 de mayo de 2024. Jornada que comenzó muy fría, con mínimas del entorno de los 3 grados. Y aquí hay mucha información para compartir en los 60 minutos que tenemos de aquí en adelante. Roberto, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Igualmente a ti Luis, bien y tú. Y todos ustedes también la bienvenida para esta hora con la información. El espacio deportivo que tendrá como siempre su bloque para lo que es, bueno, por ejemplo, contarles la actividad de lo que significa la fecha que se fue suspendida de la divisional B, que fue ratificada para el próximo domingo con cambio de horario. Algún cambio de horario. El adelantamiento de los horarios se va a jugar más temprano, teniendo en cuenta precisamente las temperaturas que ya sobre la tarde se empiezan a sentir un poco más en esta época. Y bueno, eso y además en la actividad internacional, gran triunfo de Peñarol ayer, gran triunfo de Racing en la Sudamericana. Y bueno, tenemos para contarles esto en el tramo deportivo. Bueno, hay mucho para repasar y mucho en información local también para repasar en los títulos y hacemos el adelanto correspondiente. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Educación Rural, hoy 15 de mayo, se celebra este día y, por esta razón, se impulsan una serie de actividades desde la Inspección Departamental en Salto. En nuestro departamento, hay 57 centros educativos ubicados en áreas rurales. Controles. INAU reforzará controles en los centros CAIF como resultado de un informe que señaló debilidades en la supervisión del uso de los recursos asignados. Son 482 centros a nivel país y se maneja un presupuesto anual de 12 millones y medio de dólares. DROGA. Un operario de una empresa de construcción local fue detenido y está siendo investigado después que se le incautara un ladrillo de cocaína. Otras personas también han sido detenidas y la justicia está llevando a cabo las investigaciones pertinentes sobre este caso. DEPORTES. Luego de la suspensión del pasado fin de semana, la Divisional Primera B confirmó los detalles de la sexta fecha. Hay algunas variaciones en los horarios de los encuentros y en minutos les damos los detalles. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, aún no se ha emitido el informe diario que proporciona el área de hidrología de la represa de Salto Grande. Por lo tanto, nos manejamos con la información que se aportó en la jornada de ayer, donde se habla de una cota máxima al promedio de la tarde de hoy de 13 metros con 90 centímetros. Estaba en 13 metros con 80 hace algunos minutos nada más el río frente al puerto de Salto. Estamos aguardando precisamente la actualización de esa información para, bueno, sobre el final seguramente la vamos a estar dando a conocer. Sobre esta hora es generalmente cuando se emiten estos informes para saber la previsión del comportamiento del río para las próximas por lo menos 48 horas. En lo que tiene que ver con los evacuados, sí, Salto está con 800 evacuados, según el informe aportado por el SECOED en las últimas horas. Se trata de 172 evacuadas, unas 54 familias, y 628 personas auto evacuadas, que hacen un total de 198 familias. Reiteramos, esa es la información que se cuenta a esta hora del mediodía. Allí tienen ustedes los teléfonos de contacto del SECOED en caso de asistencia. Por ahora, repetimos, la información que se está manejando es la que se dio a conocer en el informe de ayer. 13 metros con 90 sería la cota máxima que tendría el río Uruguay al promediar la tarde de hoy. Vamos a ver si antes de que cerremos el espacio informativo ya tenemos esa actualización para las próximas 24 horas. Por ahora, en cierta medida podríamos decir que el río crece muy lentamente dentro de lo que se preveía. Y, bueno, recordarán ustedes que se hablaban de cotas un poco más altas. Por suerte, aparentemente no se estarían llegando a esas cotas por encima de los 14. Pero, bueno, esperamos la información actualizada y con mucho gusto sobre el final se la damos a conocer. Bien, seguimos con otros temas y en este caso estuvo en las últimas horas por aquí por salto la precandidata del Partido Nacional a la Presidencia. Nos referimos a la economista Laura Raffo. Básicamente haciendo referencia a lo que es su equipo de trabajo, un equipo joven, con propuestas que entienden van a ser el diferencial dentro de lo que es el propio Partido Nacional. Las elecciones internas recordarán ustedes eso en el próximo 30 de junio. Bueno, en su visita a Salto, esto decía Salto Visión. La verdad que venimos creciendo muchísimo. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que se acercó, que suma sus voces, sus banderas, sus propuestas. Arrancamos el año pasado cuando nadie aún en la interna del Partido Nacional definía qué iba a ser y nosotros plantamos bandera y dijimos estamos para competir, estamos para sumar en la interna del Partido Nacional. Y con el correr de los meses, finalmente muy pocos compañeros de partido vamos a competir en la interna. Venimos creciendo con fuerza, venimos creciendo también en las encuestas y estamos convencidos de que con este nuevo equipo, con esta nueva generación y con estas nuevas propuestas, vamos a poder liderar un nuevo tiempo en el Partido Nacional para poder alcanzar, no solamente ganar la interna del partido en junio, sino poder alcanzar las mayorías parlamentarias en octubre, llegar a la presidencia en noviembre y cumplir eso que los uruguayos nos piden, que es un país de más oportunidades donde se puedan cumplir sus sueños. Cumplir a las internas, el candidato que sea ganador, el precandidato que llegue a ser después el candidato único, ¿va a tener el apoyo y el aval de los demás competidores en la interna? Claro, por supuesto. Es muy importante que en el Partido Nacional se dé una fuerte señal de unidad. Nosotros si ganamos en la interna vamos a invitar a participar al resto de los sectores, vamos a hacer una buena fórmula que representa a todo el partido y tener una mesa de trabajo con representación de todos los sectores. Porque un partido nacional fuerte es un partido nacional que puede también dar señales de diálogo y de apertura con todos los socios de la coalición. Porque a cada uno de los socios de la coalición también le pedimos que se sume en esta carrera rumbo a lograr un segundo gobierno de coalición, donde profundicemos estos cambios que empezó el gobierno de Luis Lacalle Pou, hagamos esa segunda ola de transformaciones, le demos a cada estudiante la chance de terminar sus estudios y encontrar un trabajo, a cada trabajador la oportunidad de conseguir ese empleo de sus sueños que le permita no solo mantenerse, sino también generar un ahorro, darse un gusto. Y acá ha jubilado la oportunidad de tener un retiro en paz. Con el antecedente de la calle Pou y al Jimón, en caso de no ganar la interna, ¿te daría una fórmula con Delgado, por ejemplo? Nosotros apostamos a ganar la interna e invitar al resto del partido en caso de que así sea y descontamos que si no la ganamos también vamos a estar integrando la fórmula y lo que el partido proponga para llegar con más efectividad a todos los uruguayos. Porque lo más importante de todo acá es atender las necesidades de los uruguayos y solucionar los problemas de los uruguayos. Bueno, y una de sus propuestas, podríamos decir insignia, es la de generar los espacios y generar las condiciones para que se creen 15.000 puestos de trabajo, sobre todo dentro de lo que es el sector etario más joven del país. Es una de las banderas que lleva adelante la precandidata. Y nosotros tenemos nuestra propuesta de renovación en el Partido Nacional, un nuevo equipo para un nuevo tiempo del partido, donde profundicemos los cambios que se hicieron hasta ahora y donde traigamos una segunda ola de transformaciones que le dé más oportunidades a todos los uruguayos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esa propuesta? Uno de ellos tiene que ver con algo que nos han reclamado mucho en Salto, que es cómo bajar el costo de vida. ¿Cómo puede ser que aquí en Salto un desodorante, una pasta de dientes, un shampoo, salga tanto más caro que en la Argentina cuando hay un Mercosur y cuando debería ser prácticamente muy sencillo importar cualquier producto y que cueste lo mismo que del otro lado del río? Por eso, para bajar el costo de vida en Uruguay, vamos a implementar una facilitación de todo el régimen de importaciones para que los uruguayos puedan beneficiarse cuando hay productos más baratos en los países vecinos. En segundo lugar, también vamos a desburocratizar todo el Estado para que esos emprendedores, esos comerciantes que sienten que tienen tantos costos, tantas tasas que pagar, tantas habilitaciones, permisos, empiecen a tener menos costos, haciendo menos trámites y por lo tanto también pudiendo bajar el precio a los consumidores. Pero además de eso, tenemos medidas concretas para creación de puestos de trabajo. A partir del primer día de gobierno, vamos a exonerar de aportes personales y patronales a todos los nuevos puestos de trabajo que se creen pagando hasta 30.000 pesos. De esa manera, va a resultar menos caro contratar gente y vamos a incentivar a que el sector privado, con mucha pujanza, contrate jóvenes, contrate personas que no han podido terminar el liceo y que luego se quedan desempleadas y les resulta difícil volver a ser empleados. Son empleos perdurables y estimamos unos 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Cambiamos de tema, en Pueblo Quintana, municipio de Mataojo, se llevó a cabo la entrega de una ambulancia que prestará servicios en toda esa zona de influencia. Es una actividad que convocó a la comunidad y autoridades también departamentales. Hablaron Rosita Moreno, la alcaldesa, Raquel Pintos de Montero, vecina de la zona, Marcirio Pérez y el doctor Andrés Lima. Seguimos recorriendo caminos, recuperando la ambulancia para entregarla hoy como está. Entonces, hoy me queda felicitar a los vecinos de Pueblo Quintana, que esto era un sueño. Me imagino que quizás yo ni había nacido, me comentaba una señora, una vecina, que querían una ambulancia. Hoy la tienen aquí. Después de muchos años sin contar con una ambulancia, al fin tenemos el placer en el día de hoy de que se nos haga realidad la entrega de la misma, que sin duda es uno de los servicios indispensables para nuestro pueblo. Es una felicidad llegar hoy a Pueblo Quintana y encontrar que hay progreso, que hay realmente gente trabajando por sus semejantes. Al pueblo de Pueblo Quintana, a quienes hoy están apoyando a esta gente, mis felicitaciones. Han ido concretando buena parte de sus anhelos, buena parte de sus sueños. Han podido concretar obras que fueron pensadas durante mucho tiempo, pero que estaban muy lejanas y que hoy son una realidad. Nosotros hemos tratado de estar a la altura de las exigencias de los municipios y de las localidades del interior y sobre todo de un municipio tan lejano como este. Hoy con una ambulancia la historia va a ser otra. También desde el gobierno departamental, y esto lo hablamos con Rosita, la ambulancia con su chofer van a quedar a disposición de la policlínica, van a quedar a disposición de ACE. Se le planteará a ACE la firma de convenios, como hemos firmado tantas veces desde el gobierno departamental, trabajando en este caso en temas de salud, que son prioritarios. La salud es un derecho humano fundamental y por tanto, aquello que podamos hacer desde los gobiernos, bienvenido sean. Bien señores, pausa, en minutos regresamos, hay más noticias aquí en Salto Visión. El Banco República es nuestro banco país, por eso tenemos soluciones para todos los uruguayos. Si tenés un comercio minorista que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera, te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA, nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada. Podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo, con 6 meses de gracia. Banco República, nuestro banco país. 101.5 SIGLO XXI FM El viernes 17 de mayo, a las 10 y 30 horas, en Salto Hotel, 25 Dostos Número 5, Nicolás Hernández estará rematando vehículos de transporte, camionetas, herramientas agrícolas, maquinaria industrial y mucho más. Tenemos un importante remate por cuenta y orden de Frutura Uruguay. Hay gran variedad de mercadería, entre la que destacamos, maquinaria industrial asociada al packing de fruta. Entre ellas tenemos túneles de secado, de presecado, sistema de apilado y desapilado de vins, cintas transportadoras. Por otro lado tenemos gran variedad de vehículos, camiones, camionetas, autos, zorras, semirremolques. Asimismo tenemos una caldera, una torre de enfriamiento, entre muchos otros que es difícil destacar. La exhibición va a ser los días 14, 15 y 16 de mayo, de 9 a 16 horas y el día del remate desde las 7. Comunicarse al 092-401-403. Salto se une para combatir al dengue y al chingunguña. Con sencillas acciones podemos eliminar los lugares donde se cría el Aedes, Tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiar el agua de floreros y bebederos. Usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue ni chingunguña. Intendencia de salto. Mayo es el mes de mamá en Lidnor Hogar. Es así, es su mes y debe ser la protagonista. Encontrá el regalo ideal en nuestras 4 casas. Visita la web o recorre nuestro amplio catálogo. Descargalo ahora. Llevamos todo a tu hogar y el armado de muebles es sin costo. Contamos con crédito propio y aceptamos todas las tarjetas. Lidnor Hogar para mamá. Con todo lo que buscas y más. Bueno, siguen las giras políticas y las recorridas. En este caso está en Salto Juan Castillo, senador del Frente Amplio. Gira en apoyo a Carolina Cose. Habrá un acto en la tarde-noche de hoy en la zona del barrio Saladero. Estuvimos hablando con el senador del Partido Comunista. En medio de la campaña electoral hacia las elecciones internas, en este momento que estamos hablando, faltan 45 días, hacia el 30 de junio. Y todavía nosotros notamos que hay una parte importante de la población que no está bien metida en la política, que todavía duda si va a ir a votar o no. Y nosotros estamos proclamando bajo la campaña del Frente Amplio a la precandidatura de Carolina Cose hacia la presidencia. Y entonces estamos conversando, recorriendo barrios. Ayer estuvimos en la ciudad de Belén. Una muy linda actividad también con las vecinas y los vecinos de Belén. Hoy en varias actividades acá en la ciudad de Salto. Tratando de escuchar, fundamentalmente. Yo sé que una tarea fundamental y principal a veces del dirigente político es hablar, trasladar sus ideas, los contenidos del programa que a nosotros nos interesa. Pero no es menos importante la necesidad que tenemos de escuchar las demandas de la población. Porque de eso se trata también cuando intenta cambiar las reglas de juego en nuestro país. Reitálenos la actividad que tiene en Salto en esta jornada. Varias, además de los medios, además de las recorridas. Terminar con una actividad central en el barrio Saladero, al sur, me dijeron, de la ciudad de Salto. Así que los esperamos para sobre las seis y media de la tarde intercambiar. No solamente hablar los dirigentes, las dirigentes, sino que darle micrófono también a los vecinos para que expresen su opinión y nosotros poder aprender algo. A nivel policial, un hombre fue detenido con un ladrillo de cocaína. Esto fue el lunes en la tarde. El pasado lunes, se recibió información sobre un hombre que trabajaba en una empresa constructora y supuestamente transportaba sustancias estupefacientes en su camión sin conocer la cantidad. El personal de la Brigada Departamental Antidrogas se movilizó para localizar el camión con matrícula del departamento. Avistaron el vehículo mientras trabajaba y con el apoyo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, detuvieron a un hombre de 33 años conductor del mismo. Durante la inspección del vehículo, encontraron debajo del asiento del conductor un ladrillo envuelto en un trapo de piso y cubierto con nylon verde y film. Además, en la billetera del detenido, hallaron dos envoltorios de nylon blanco con sustancia blanca y 7.807 pesos en efectivo. La policía científica realizó el relevamiento fotográfico y confirmó que el ladrillo contenía sustancia blanca compatible con cocaína. Simultáneamente, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del detenido, con el consentimiento de su pareja, una mujer de 31 años. También se registró la vivienda del hermano del detenido sin resultados positivos en la incautación de sustancias en ninguna de las dos propiedades. La pareja del detenido fue llevada para interrogatorio mientras continúan las investigaciones. Bueno, hace minutos nada más, oficialmente la Jefatura de Policía de Salto informó sobre la resolución judicial con respecto a este tema. Bueno, se indicó que al hombre de iniciales PGRF se lo condenó como autor responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de transporte a la pena de tres años de penitenciaría efectiva. Hace minutos nada más, a través de la información oficial que emite diariamente Jefatura, lo informó la resolución judicial con respecto a este caso y con respecto a este hombre de 33 años, tres años precisamente de penitenciaría efectiva por estos delitos. Vamos a otros temas. Hoy, 15 de mayo, es el Día de la Educación Rural y Salto tiene una importante presencia en la ruralidad en lo que tiene que ver con los centros educativos que brindan sus servicios y prestan sus conocimientos a cientos de alumnos anualmente. Bueno, hay varias propuestas. Una de ellas es un concurso de afiches, pero previamente quienes están al frente de la inspección departamental y también la inspectora encargada de las escuelas rurales dieron detalles de las tareas que en este sentido se vienen haciendo. Y nos convoca a la presentación del abordaje y proyectos que se van a hacer en el departamento en el marco del Día de la Educación Rural, que se celebra cada año el 15 de mayo. Nuestro departamento tiene mayoritariamente escuelas rurales, así que imagínense que es un ámbito que nos da mucho placer intervenir. De las 113 escuelas rurales urbanas, perdón, de las 113 escuelas del departamento, 57 son escuelas rurales. Escuelas, escuelas unidocentes y escuelas con ayudantías, es decir, escuelas donde hay un solo docente a cargo de sus alumnos y escuelas donde hay dos, tres y cuatro docentes. También quiero agregar que el departamento sigue trabajando en el plan Asiste, Asiste a la Escuela Todos los Días, que se inició el año pasado con la inspectora Jaqueline Oliveira, que estaba al frente del departamento. Fue un proyecto que nos trajo muchas alegrías porque logramos un 90% de asistencia en el departamento y hoy queremos continuar en eso. Y le agregamos un poquito más. Asiste a la escuela todos los días y yo le digo así que valga la pena. ¿De qué estoy diciendo con esto? Que la propuesta que haya una institución sea lo mejor para ese niño ese día. Entonces estamos hablando de la enseñanza y estamos hablando de los aprendizajes. También en el departamento se va a desarrollar un plan de lectura, de acuerdo a las orientaciones de inspección técnica ni formacional, un plan de geometría y un plan de convivencia, y que quiere decir convivencia, convivir con otros en las instituciones educativas. Estamos hablando allí de un buen clima escolar, participación y comunicación. En este trabajo que se viene haciendo de promoción de la innovación pedagógica en el marco de la transformación curricular integral, este año hemos puesto mucho énfasis en el trabajo de integración de las escuelas rurales a todas las propuestas de la jurisdicción y de las propuestas focalizadas a nivel nacional. En ese marco hemos desarrollado algunas propuestas que se trabajan en los agrupamientos rurales. En el departamento son 11 agrupamientos rurales que emplean las escuelas, algunas con más o menos escuelas, y en ese marco es donde se están desarrollando algunos ABR, algunos aprendizajes basados en retos y aprendizajes basados en proyectos. Y eso es lo que nos convoca porque en el ABP que tenemos un camino a una escuela y la tuya donde está, es que se ha organizado un concurso, que lo va a pasar a explicar ahora Evangelina, y también se ha coordinado con apoyo de los ómnibus de Salto Grande y los propios ómnibus escolares de primaria, el mes de la educación rural, donde se van a realizar distintos encuentros en distintas localidades del departamento, que es el calendario que queremos también difundirles para que ustedes estén informados. Bueno, la maestra Evangelina Cavallo es otra de las integrantes de este equipo de la Inspección Departamental de Educación Primaria aquí en Salto, hizo referencia puntualmente a este concurso de afiches. Bueno, hay tiempo de participar, la modalidad y los detalles los aporta precisamente la docente. Comentarles que todos los 15 de mayo, desde el año 1958, se conmemora el Día de la Educación Rural, porque fue el día en que se crea lo que hoy es el Departamento de las Escuelas Rurales en el Uruguay. O sea que en toda la República Oriental del Uruguay es el Día de la Educación Rural, y Salto también es parte de esos acontecimientos. Nosotros tenemos 57 escuelas, como recién comentaba la Inspectora Departamental, y que están organizadas en agrupamiento, que es una forma de que las escuelas no estén tan solitas, porque sabemos que hay escuelas que tienen desde un niño o dos niños, a otras que tienen 90 niños en nuestras escuelas rurales. Es una forma de trabajo colaborativo entre los docentes y también las comunidades y los estudiantes. En esta oportunidad, en años anteriores, ya se han trabajado en varios formatos este día, y en esta oportunidad tomamos el Mes de la Educación Rural, que tiene su fuerza en esta última quincena, del 15 al 31 de mayo. En esta oportunidad lanzamos un concurso de afiches en formato virtual, con la convocatoria a todas las escuelas rurales del departamento a participar, en donde la idea es promocionar su propia escuela. Este concurso tiene la particularidad en este año que contamos con el apoyo de Salto Shopping, y esos afiches que están en formato virtual serán publicados en formato papel, y se podrá visitar esa exposición que se va a realizar en la planta alta del shopping los días 24, 25 y 26 de mayo. Y allí la gente podrá votar por ese afiche que más le guste en la propia página del Shopping Salto. El objetivo de esto es visibilizar las escuelas rurales y también que la gente pueda reencontrarse con su escuela rural. Nosotros sabemos que la escuela rural es un mojón bien importante en la educación del país, y que muchas de las personas han sido educadas en la educación rural, han sido parte de la escuela rural, y a veces pasa a ser parte de nuestra niñez, y luego por los caminos de la vida nos vamos alejando de esos territorios donde se creció, y quizás nunca más volvemos a ese lugar. Y aquí es la oportunidad de que la gente se pueda reencontrar con su pueblo, con su localidad, como recién hablaba la inspectora Jacqueline, este proyecto que se llama Un Camino, Una Escuela, la idea es que toda la gente pueda visibilizar las escuelas rurales cuando va por el interior de Salto. Y muchas veces también hacer esa retrospección para adentro de sí mismo y pensar, bueno, yo viví acá en este lugar, ¿cómo ha cambiado? ¿cómo está? Eso también es un pasaje por la nostalgia, lo que queremos hacer con las personas que visiten la exposición y puedan entonces votar. Muy bien, señores, antes de la pausa, el adelanto del segmento deportivo que ya se viene. Sí, a lo que ya le comentamos, sumarle un homenaje que le rezó la Intendencia a los chicos de lo de Fútbol de Salto Nuevo. Recordarán, informamos y tuvimos una nota con el técnico y uno de los jugadores respecto a ese campeonato nacional a nivel de clubes histórico conseguido por el Club de Albiverde precisamente en el marco de las categorías de lo de Fútbol de ONFI. Así que bueno, vamos a también ser parte del informe para este espacio. Muy bien, breve pausa entonces y ya volvemos con todo el deporte. Mayo es el mes de mamá en Lidnor Hogar. Es así, es su mes y debe ser la protagonista. Encontrá el regalo ideal en nuestras cuatro casas, visita la web o recorre nuestro amplio catálogo. Descargalo ahora, llevamos todo a tu hogar y el armado de muebles es sin costo. Contamos con crédito propio y aceptamos todas las tarjetas. Lidnor Hogar, para mamá, con todo lo que buscás y más. Si buscás lo mejor, esto es lo mejor. Miércoles 22 de mayo, hora 15, remata estratégica proa en Termas, la entrada y salida de Salto y de Termas del Daimán. Frente a terminal, lo que significa lugar seguro para descansar. Vecino a organizaciones turísticas nacionales e internacionales, área total 993 metros cuadrados con más de 56 metros a ruta 3 y 42 a avenida principal con construcciones. Ideal para comercio, realizar hotel, residencia, inversión, ínfima base, 110 mil dólares. Facilidades, promedio 111 dólares por cada metro cuadrado. De repente desperté, quédate esta noche, quítate el dinero. 101.5, siglo XXI FM. Atención a todos los salteños. ¿Querés disfrutar de la mejor televisión por cable? Entonces, Cablevisión Salto es para ti. Somos el cable de los salteños. Ofrecemos una programación diversa y completa que se adapta a todos los gustos, desde deportes, noticias, entretenimiento, cultura y mucho más. Visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy o llamanos al 098-89-6709 La Rañaga 37 Este lo podemos bajar un poquito más. De 20 a 40% mejor. Como saben, en Castro, este es el mes de la madre Y por eso los precios, ahora los pongo yo. Y para darle el toque que a mamá tanto le gusta, también 40% off en pisos. Piso SPC, ahora a solo 23 dólares con 70 al metro cuadrado. Y para dejar hermosa su cocina, Anafe Vitro Cerámica, ahora con 40% de descuento, a 263 dólares. Por eso, este mes de la madre, en Castro las ofertas las define su mamá, Pérez. Y lo celebra como a ella le gusta, con hasta 40% de descuento. Encontrá las ofertas en todos sus locales, en Castro.com.uy o por el 0800-8308 Y te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces, Pérez? Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimmy, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero bordenave. Los conocés desde hace mucho. Los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. La Salteña abre las puertas durante la mañana de sus tres sucursales barriales. Una asesora escuchará a los vecinos para ofrecer un plan de protección adecuado a cada necesidad. Salto Visión Seguimos adelante en Salto Visión y ahora con el espacio deportivo. Hablar en primera instancia de lo que ha sido este reconocimiento por parte de las autoridades de la Intendencia de Salto allí en el Palacio Córdoba para el equipo de Bibi Fútbol generación 2012 de Salto Nuevo que se consagró campeón nacional de clubes de ONFI de esta temporada 2024 y en ese sentido Eduardo Varela coordinador de Juventud de la Intendencia se refirió a esta histórica conquista de los chicos de Salto Nuevo que significa un logro inédito a nivel de clubes para el Bibi Fútbol Salteño. Estamos en el Palacio de Córdoba reconociendo la categoría 2012 de Salto Nuevo de Bibi Fútbol en una tarde muy emocionante como se ha visto de público conocimiento en estos días atrás ellos han logrado algo muy importante para el departamento de Salto y para el barrio para el club son los campeones de ONFI nacionales y hoy le hicimos el reconocimiento en nombre del Intendente de Salto en nombre de las oficinas de Juventud y Deporte para que puedan entender de que estamos presentes en todos los pasos que ellos van dando hacia adelante nos acompañó el presidente de la Junta Departamental también Marcilio Pérez y también podrán disfrutar de un fin de semana en termas donde van a ir con la familia donde se merecen esto y continuar trabajando para seguir logrando objetivos aquí a mediano y largo plazo. Muy bien y vamos ahora con el fútbol de la Divisional B que bueno en la jornada de ayer fue ratificada la sexta fecha recordamos había sido suspendida debido al estado de los campos de juego por las lluvias del pasado fin de semana y en definitiva como era lógico de esperar se ratificaría la fecha en cuanto a lo que tiene que ver con los encuentros previstos en el marco de esta sexta etapa del campeonato de la Divisional de Ascenso y en definitiva entonces hubo una modificación aclarar que no hubo una sesión en la en realidad en el consejo de la Divisional en la Liga Saltaña de Fútbol sino a través de Zoom allí se deliberó para entonces ratificar los detalles de esta etapa y si hubo una modificación en lo que tiene que ver con los horarios se adelantó el horario de comienzo de los partidos tanto el de primera como el de segunda hora en cada uno de los escenarios algo que ya es habitual también cuando llegan las temporadas otoño invierno con las temperaturas bajas cuando los días se acortan en lo que tiene que ver con la luz solar y también las temperaturas sobre la tardecita ya se sienten mucho más crudas y en definitiva teniendo en cuenta justamente cómo está hoy en día el clima por esta región se estableció entonces comenzar los partidos antes de lo que se estaba jugando habitualmente por eso será a las 13 y 45 el horario del primer encuentro y a la hora 16 será el partido de segunda hora entonces que se disputará en el marco de esta sexta fecha que vamos a ir al detalle precisamente de cómo se va a disputar ya recordamos que le habíamos comentado en la semana anterior respecto a el destaque en el partido entre el puntero de la tabla de posiciones que es Palomar y su escolta Indú eso es el partido que se destaca pero volviendo entonces a la placa y al detalle de este campeonato salteño de la divisional B denominado 15 años de Cobales trofeo Luis Martínez para este 19 de mayo el domingo tendrá entonces el partido en el estadio Humberto Forti 13.45 para Dublín Central ante Progreso 16 horas Chana ante Santa Rosa los parciales de Progreso Chana ingresarán al sector oeste el de la tribuna los de Dublín Central y Santa Rosa lo hacen por el sector este en el estadio de Berracedo allí el partido de primera hora para Fénix y Parque Solari y a segunda hora lo harán Indú y Palomar parciales de Fénix e Indú ingresan al sector oeste los de Parque Solari y Palomar al sector este en el estadio Carlos Ambrosoni en tanto partido de primera hora recordamos 13.45 a partir del próximo domingo Almagro ante Tigre y a la hora 16 el partido de fondo Sudamérica se mide con Deportivo Artigas los parciales de Almagro y Sudamérica ingresan por el sector principal de la tribuna los de Tigre y Deportivo Artigas lo harán por el sector este que corresponde al visitante en lo que tiene que ver con las posiciones recordamos cómo están precisamente hasta el momento disputados cinco encuentros Palomar es el líder con 12 puntos Indú tiene 10 es el único escolta y se enfrentan decíamos en esta próxima fecha Parque Solari le sigue con 9 en el tercer lugar después Almagro tiene 8 Sudamérica Tigre Deportivo Artigas y Progreso 7 puntos cada uno Dublín Central y Fénix tienen 5 puntos Santa Rosa 4 y Sierra Chaná con 3 unidades en el marco entonces de la actividad de la divisional primera vez del fútbol de la Liga Salteña dejamos el fútbol por ahora nos vamos a la actividad del automovilismo recordamos ya se disputó en Mercedes la actividad del Salto Automovil Club en cuanto al turismo Pista Sac y al turismo Nacional Sac como se sabe esta temporada siempre son dobles fechas cada fin de semana les ofrecimos anteriormente los podios de la tercera fecha para el turismo Pista Sac y de la primera del turismo nacional vamos ahora con la jornada del domingo donde se disputó la cuarta fecha en este caso para el turismo Pista Sac Alfonso González el mercedario fue el triunfador dominó durante todo el fin de semana Miguel San Germán otro piloto de Mercedes el segundo y la tercera ubicación para el salteño Roberto Gallino escuchamos a los protagonistas en el podio la verdad que me faltó la pol porque tuve unos problemas de carburación en la clasificación que no me dejaron ir para adelante a su vez le dolieron los 40 kilos que tenemos el astre o sea el curvón está siendo lento ahora y bueno sabíamos que teníamos auto sabía que tengo un fuerte en la alargada que lo tenía que aprovechar ¿lo ganeaste en esa mañana? sí porque la verdad que siempre hemos tenido es un fuerte que tenemos así que era eso era alargar bien estar muy concentrado en la alargada que bueno fue lo que pasó después mantuvimos bueno como te digo los 40 kilos le duelen en el curvón se me acercaba Miguel y bueno cuando quería aflojar para no ir tan para no castigar el auto se veía que se me venía y bueno después de un safety que bueno se me dieron todo de vuelta que ahí dije bueno a ver que va a pasar porque ya te digo estaba lento el auto con los kilos y nada por suerte lo pude madrugar bien como se dice y volví a hacer la misma diferencia así que después ya seguimos seguimos tranquilos felicitaciones ¿a quién lo dedicas? y a todo el equipo a mi familia que la verdad que la rompe tremendo obviamente que nos quedamos con las ganas de la frutillita pero bueno estamos acá desde el año pasado ahora hicimos un paso enorme estamos acá sabíamos que con Alfonso iba a ser difícil la largada él mismo sabía que era la oportunidad que tenía también porque si no pasaba nada iba a ser difícil pasar como me pasó a mí nos pasan la largada yo largo bien pero él larga mejor y bueno está nada después lo peleé teníamos más ritmo hicimos la vuelta rápida pero bueno era esa un poco de la jugada me parece que le fuera bien ahí y bueno está pero bueno ¿te llamaste con el safety? sí sí dije bueno ahora lo voy a poder agarrar pero también me movió bien y me sacó de vuelta otra distancia que estaba estaba bravo y venía con errores venía con errores y en el safety dije bueno está esta es la oportunidad y está no me sacó bien así que bien hice una buena carrera y era difícil iba a ser difícil aparte pasarlo porque estábamos ahí pero iba a ser difícil ¿qué pasó? ¿te jugaste un poquito? ¿venías cerca? sí bueno cuando faltaba poco ya me la empecé a jugar un poquito pero bueno era como para hacer el último intento pero re contento evidentemente tenemos un lindo auto ahora así que nada a practicar a practicar las cosas que salieron mal y a mejorar las que salieron bien y bueno re contento esto es un triunfo para toda mi familia para todos los que trabajan para todos los esponsos para toda la gente de Mercedes que vinieron a vernos todos los amigos así que nada felicitaciones hasta la próxima bueno muchísimas gracias y nos vamos a preparar mejor para la próxima ya se va a dar ayer veníamos segundo bien y tuvimos una rotura una homocinética bueno nos dejó a pie y bueno hoy tuvimos la revancha tenemos un muy buen auto digo está para estar en la punta digo a mí me está faltando un poquito o ya estoy medio pasado de edad para seguir a esta gente joven pero digo estoy tranquilo estamos con un buen auto y un gran trabajo el equipo para poner el auto puesto hoy pronto para la pista si si anoche trabajaron hasta tarde viste y bueno hoy estaba para el entrenamiento eso ya el auto estaba pronto hay gente festejando seguramente a la distancia lo dedicás y debe haber debe estar Luba Agustina y la barra que quedó por allá bueno dedicado a ellos dedicado a ellos y decíamos también en la jornada del domingo la fecha del turismo pista nacional la segunda en este caso el sábado había sido la primera y allí bueno un podio del norte representado por Adolfo Arbiza la artiguense en el primer lugar que además también compite en el turismo pista con Guillermo Pérez en el segundo lugar el piloto Sanducero que regresó esta temporada a la categoría y Nelson Pepe Machado el salteño que también se subió al podio y que bueno sin duda estaba disfrutando de esa conquista en lo que corresponde entonces al turismo nacional y esa segunda fecha del calendario 2024 seguimos sumando un fin de semana después de mucho trabajo como te comenté ayer dio resultado todo el esfuerzo y bueno contento de poder seguir el pelotón de la categoría de arriba era todo un tema la lluvia que la cubierta que poníamos que no todos estábamos en la misma y bueno mi objetivo era seguir sumando en la categoría y ver si podía seguir el pelotón y la verdad que dio para seguirlo medio de cerca entonces contento con el resultado dedicado a la familia que está en Artiga y a todo lo que me acompañan acá Guillermo Pérez bueno podio nuevamente y aquí estás en esta cuarta fecha con un segundo lugar en la categoría si gracias por la entrevista si se nos dio de nuevo otro poquito la venimos remando nos falta poquita cosa pero vamos a corregir esa alineación y eso lo vamos a alcanzar si Dios quiere ya más amalgamado con el auto con la pista si si por lo menos estas alegrías uno lo llenan un poco viste es poca cosa para nosotros pero es muchísimo para el equipo es mucho entonces esto nos anima un poco ¿dedicado? si a toda la familia y los amigos y toda la barra que nos apoya siempre tercer puesto del podio pero bueno digo valió la pena si valió la pena como te decía hoy viste que yo estoy lento y al auto le falta mucho hicimos una buena alargada crucé tres autos una alargada pero después no sé me agarró una bola negra y después bueno me pude recuperar que me costó recuperarme pero me acordaba de los consejos de Panchi y digo bueno vamos a hacer lo que él dice si no y está viste que hay un nenito que me enseña a mí que toda la vida corrí pero es así ¿te pasa algún reto? ¿te pasa algún reto el Panchi? déjame agradecerle a Luis Borba que está no puede entrar por la técnica a los que quedaron a los que quedaron a Enrique a Bernardo a Nahuel cantidad de gente que trabaja en el auto que sin ellos no podríamos venir y los sponsors que ya sabés los de siempre que siempre me acompañaron no por bueno sino por no sé por amistad pero siempre me acompañaron la misma pasión que sentís vos y por eso estás acá y sí capaz que sí bueno vamos a seguir apoyando el Automobile Club le decimos al Panchi que no te rete que llegaste al podio por lo menos porque estaba muy molesto conmigo el sábado pero bueno ahora mejoró un poquito Muy bien y para ir cerrando entonces el espacio les decíamos en la jornada de ayer Peñarol con un gran triunfo 2 a 0 sobre Atlético Mineiro en el marco de la Copa Libertadores lo que lo deja acercándose precisamente al líder que es Mineiro con 12 unidades quedó con 9 Peñarol y alejándose de Rosario Central que juega hoy tiene 4 puntos y está muy cerca Peñarol de poder pasar octavos de final en lo que tiene que ver con la sudamericana bueno Racing también 2 a 1 de atrás le ganó a Nacional de Paraguay como locatario y de eso lo hace mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones sin duda una gran campaña para el equipo cervecero de la capital y en la jornada de hoy los encuentros también con equipos uruguayos Danubio juega por la sudamericana a hora 19 ante Atlético Paranaense en el grupo E de la Conmebol Sudamericana mientras que Nacional a la hora 19 también enfrenta por el grupo H en este caso al Deportivo Táchira y bueno tiene que ver con la Copa Libertadores otro de los equipos uruguayos en la presentación de los torneos internacionales de la Conmebol momento de pausa aquí en Saltovisión después de la misma regresa a Luis Nicholson con más información Si buscas lo mejor esto es lo mejor miércoles 22 de mayo hora 15 remata estratégica proa en termas la entrada y salida de Salto y de Termas del Daimán frente a Terminal lo que significa lugar seguro para descansar vecino a organizaciones turísticas nacionales e internacionales área total 993 metros cuadrados con más de 56 metros a ruta 3 y 42 a avenida principal con construcciones ideal para comercio realizar hotel residencia inversión ínfima base 110 mil dólares facilidades promedio 111 dólares por cada metro cuadrado atención a todos los salteños querés disfrutar de la mejor televisión por cable entonces cablevisión salto es para ti somos el cable de los salteños ofrecemos una programación diversa y completa que se adapta a todos los gustos desde deportes noticias entretenimiento cultura y mucho más visita nuestro sitio web www.cablevisionsalto.com.uy o llamanos al 098-89-6709 la rañaga 37 El Banco República es nuestro Banco País por eso tenemos soluciones para todos los uruguayos si tenés un comercio minorista que se encuentre a 60 kilómetros o menos de la frontera te ofrecemos el préstamo con garantía SIGA nos hacemos cargo del costo y tenés tasa bonificada podés pagarlo hasta en 48 meses de plazo con 6 meses de gracia Banco República nuestro Banco País Este lo podemos bajar un poquito más de 20 a 40% mejor como saben en Castro este es el mes de la madre y por eso los precios ahora los pongo yo Ahora en Castro hasta 40% off en juegos de comedor para que los momentos en familia sean aún mejor Juego de comedor con 40% de descuento 12.510 pesos y para completar el comedor ideal de mamá un 40% off en cerámica maderada tipo tablón de primera calidad desde 9 dólares con 90 el metro cuadrado Por eso este mes de la madre en Castro las ofertas las define su mamá Pérez y lo celebra como a ella le gusta con hasta 40% de descuento Encontrá las ofertas en todos sus locales en Castro.com.uy o por el 0800-8308 y te lo enviamos a tu casa ¿Cómo haces Pérez? Salto se une para combatir al dengue y al chingungunya Con sencillas acciones podemos eliminar los lugares donde se cría el aedes tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua como gomas botellas frascos cacharros o baldes cambiar el agua de floreros y bebederos usar repelente y mosquiteros Sin mosquito no hay dengue ni chingungunya Intendencia de Salto No hay dengue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una asamblea con un llamado a la realidad de la situación que está pasando el organismo binacional o internacional, como quieras llamar, porque está totalmente menguado de recursos para funcionar. Es de público conocimiento, lo saben todos los que están en el tema informativo, lo que está pasando en Argentina. Argentina no está pagando a los pensadores de energía, tiene deudas atrasadas desde diciembre, al organismo no llega dinero desde últimamente llegó lo mínimo como para hacerse cargo del indispensable, del funcionamiento de Salto Grande. Y bueno, el lado uruguayo ya viene de hace tiempo, los recursos bastante recortados y van llegando en cuenta gota. La verdad que nosotros estamos preocupados como trabajadores y representantes de los trabajadores de la seguridad de Salto Grande, ¿no? No me refiero a seguridad, me refiero al funcionamiento. En este momento estamos en una situación decreciente y bueno, nosotros en la responsabilidad que nos compete como dirigentes gremiales, estamos realmente preocupados por esa situación, ¿entendés? No tener recursos para funcionar, es decir, llegar a ese ahogamiento que no tendría que pasar. Nosotros tenemos diálogo abierto con las autoridades de todos los países, indudablemente que son situaciones que yo creo que ninguna de las dos delegaciones, ninguna de las dos dirigencias que tiene la empresa hoy a nivel político quiere llegar a esto. Yo creo que esto pasa un poco más a nivel gobierno central, que está teniendo esa situación del lado argentino, está te digo por el cambio de gobierno, y la nueva metodología política que está aplicando el país hermano argentino y Uruguay, que bueno, ya saben, la decisión que se ha tomado de ahorcar o ahogar a Salto Grande. Y bueno, lo que se tomó es, nos declaramos en estado de alerta, en campea permanente, y bueno, y ahora le estamos pidiendo una reunión al escenario de Salto Grande, que hoy va a ser elevado, porque fue ayer a última hora la asamblea, un pedido formal para reunirse la representación de los trabajadores con la representación de Salto Grande, el plenario que es, el plenario es la integración de la dirigencia de Salto Grande en la representación de los dos países. Otros temas, en este caso, en el ámbito policial, un hombre fue de 25 años, fue condenado por agresiones. El pasado lunes a las 16 horas, una usuaria llamó al servicio de emergencias 911, reportando una pelea entre dos hombres en la intersección de avenida Patulé y Juan Carlos Gómez, donde uno de ellos llevaba un arma blanca. La policía fue enviada al lugar y hablaron con la usuaria, quien explicó que estaba con su pareja en casa cuando llegó un hombre, insultando a su pareja y luego los agredió con un arma blanca y golpeó a la mujer. El agresor huyó, pero fue detenido cerca del puente entre barrio Horacio Quiroga y barrio La Esperanza, donde arrojó dos armas blancas antes de ser arrestado. La pareja fue llevada al Hospital Salto por heridas de arma blanca. Dos policías resultaron heridos durante el procedimiento. En el juzgado letrado de primera instancia en lo penal y de adolescentes de cuarto turno, se condenó a CJDLDL, de 25 años, como autor responsable de dos delitos de lesiones personales agravadas y un delito de amenazas agravadas. La condena es seis meses de prisión efectiva. Transferí de forma fácil y segura de celular a celular. Banco República. Nuestro Banco País. Bien, la pizarra del República nos indica que el dólar en la compra cotiza a 37,50 y a la venta 39,90. El peso argentino, 2 centésimos en la compra, 20 centésimos a la venta. El real, 7,05 a la compra, 8,75 a la venta. Y el euro cotiza a la compra, 36 pesos con 90 y a la venta, 44 pesos con 42 centésimos. Transferí de forma fácil y segura de celular a celular. Banco República. Nuestro Banco País. Una jornada fría, 3 grados fue la mínima en la mañana de hoy, 15 la máxima para el resto de la jornada. El cielo va a estar algo nuboso. El panorama es muy similar para el jueves. Bueno, temperaturas que han descendido. Vamos a ver qué es lo que indica INUMED para las próximas jornadas. En principio, frío hasta el jueves y bajas sensaciones térmicas, según lo que ha informado el Instituto Uruguayo de Meteorología. Señores, aquí ponemos el punto final para esta edición. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Gracias. Gracias.